...su nombre, y que nos reunimos en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo un nombre. Y hermano, no lo dudamos, nosotros lo creemos, nosotros tenemos la confianza y la convención que Jesús está en medio de nosotros. Gracias al Señor, hermano, el Señor nos permite la vida. ¿Cuántos, hermano, verdad, ya no amanecieron, ya no abrieron los ojos, ya, verdad, no vieron el nuevo día? Pero, hermano, usted y yo tenemos vida, gracias. Jóvenes que, hermano, ya no pasaron al día de hoy, pero hoy aquí contemplo jóvenes, verdad, que están en este lugar, porque yo sé que, verdad, tienen también a darle gracias a Dios por la vida que Dios les ha dado. Y veo a un pueblo bendecido, bendito, un pueblo sonriente, un pueblo sonriente, un pueblo sonriente, porque Dios va a estar en medio de nosotros, y es que le han estado en medio de nosotros. Gracias a Dios, pues bueno, vamos a la palabra del Señor Jesús. Gracias a Dios porque nos hemos tomado este tiempo para venir a la casa del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Y que el Señor Jesús hable a nuestros corazones, y que su palabra, hermano, venga a refrescar nuestra alma, bendito sea, en nombre del Señor. Evangelio según San Mateo según San Mateo, capítulo número 6, le voy a dar lectura al verso 31, al verso 32 y al verso 33. San Mateo, capítulo 6, del 31 al 33, dice la palabra de Dios así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, aleluya, si amén, amén. El verso 32 y el verso 32 y el verso 33, todos juntos, en el nombre del Señor. Verso 32 y verso 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor, ocupe en su asiento un momento. Estos textos que leímos salieron de los labios de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Enseñanza, hermano, que se recibe directamente de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que Jesús está dando, el mensaje que Jesús, hermano, quiere que todos oigan. Hermano, han pasado siglos, han pasado años, y ese mensaje, hermano, sigue siendo el mismo. Sus palabras, hermano, de Jesús, siguen resonando en los corazones. Bendito sea el Señor. Y es que, hermano, el Señor Jesús quiere venir a traer, ¿verdad?, al ser humano esa paz, ese consuelo, esa tranquilidad. Porque, hermano, cuando usted y yo hablamos del alimento, cuando usted y yo hablamos, hermano, del sustento, cuando usted y yo hablamos del vestido, de las cosas, hermano, que todo el mundo, ¿verdad?, se preocupa, y que miramos, hermano, que en ocasiones con dificultad podemos tener alcance de todo esto, surge en el corazón, en el ser, en el interior del ser humano, una grande necesidad. Cuando hablamos, hermano, de cosas materiales como son, ¿verdad?, las cosas elementales que usted y yo podemos tener, como una casa, un lugar donde vivir, tener alimento en la mesa, tener verdad calzado, tener vestido, tener verdad lo necesario, en ocasiones esto se convierte en un pesar. Pero mire la excelente enseñanza de nuestro Padre Celestial que nos pone, hermano, en esta noche a consideración y nos dice, hermano, al Señor hace una comparación acerca de las aves de los cielos y dice, si las aves de los cielos no juntan en alfolíes, las aves de los cielos no trabajan, pero el Padre Celestial las alimenta, ¿cuánto más vosotros?, porque ustedes valen más que las aves de los cielos, bendito sea el nombre del Señor. Y por el vestido dice, ¿por qué os afanáis?, mirad los niños del campo, bendito sea el Señor, mirad los niños del campo que no trabajan y están vestidos, están decorados, bendito sea el Señor. Os digo, dice el Señor Jesús, os digo que ni a un salmón se vistió como uno de ellos, bendito sea el nombre del Señor. Y si la hierba del campo, dice el Señor, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, bendito sea el Señor. Así el Señor hará mucho más con ustedes, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice hermano, que necesitamos tener fe, para que usted y yo hermano, podamos creer las palabras del Señor Jesús, necesitamos tener fe, bendito sea el Señor. ¿Por qué necesitamos tener fe? Hermano, porque el Señor Jesús está diciendo, no se preocupen, no tengan preocupación, no haya pesar en ustedes. No, no tengan esa inquietud en su corazón pensando, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿o con qué nos vamos a vestir? No, no se preocupen de ello, porque los gentiles buscan esas cosas. Los gentiles, hermano, es el pueblo que no conoce a Dios, el pueblo, hermano, que no tiene el conocimiento de Dios, que no tiene la luz del Evangelio, y dice el Señor Jesús, ellos, ellos buscan estas cosas, ellos se afanan, ellos se preocupan, pero ustedes no tengan esa preocupación, tengan fe, tengan fe y confianza en ese Dios que sustenta, en ese Dios que viste, bendito sea el Señor, en ese Dios que puede darles bendición en abundancia, bendito sea el Señor. Señor, dice el Señor Jesucristo, vuestro Padre Celestial sabe, y es necesario entender esto, nuestro Padre Celestial sabe, que de todas esas cosas tenemos necesidad, sabe nuestro Padre Celestial cada una de nuestras necesidades, hermano, y aquí sería preciso preguntar, yo creo, hermano, que más de uno en esta ocasión, nos acercamos a la casa de Dios con una necesidad, nos acercamos a la casa de Dios con una preocupación, pero sabe, sabe lo que nos debe dar confianza, lo que nos debe dar fe, es que nuestro Padre Celestial sabe de nuestra necesidad, sabe de nuestra petición, y hermano, usted y yo tenemos un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que extiende su mano, y llena de misericordia, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús, pero termina el Señor, hermano, diciendo, más buscar, más buscar primeramente aquellas cosas que quisiera, hermano, notar en esta noche. La Palabra de Dios, hermano, nos hace recordar, la Biblia nos hace recordar, hermano, que hay cosas que debemos pedir, pero también hay otras que debemos buscar. Hay cosas que debemos pedir, pero hay cosas también que debemos buscar. La Palabra de Dios nos dice claramente, hermano, que no debemos buscar lo que los gentiles buscan. ¿Qué buscan los gentiles? ¿Qué busca el pueblo que no conoce a Dios? Buscan las cosas materiales. Buscan, hermano, las cosas que les alimentan, que les nutren, el vestido, el calzado, el sustento, se afanan en buscar las cosas que están, ¿verdad?, en este mundo. Pero dice el Señor, no busques eso. Nosotros, como pueblo de Dios, hermano, no podemos buscar eso. Debemos de tener mucho cuidado cuando, hermano, nuestra visión, nuestra vista espiritual, nuestra mente, nuestra conducta empieza a buscar las cosas de este mundo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo decía en una ocasión, mas buscar, hermano, las cosas de arriba, y no las de la tierra, bendito sea el Señor. Porque, hermano, las cosas de arriba son eternas, las cosas de la tierra son temporales, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, en primer lugar, somos llamados a no buscar lo que buscan los gentiles. Usted y yo debemos de tener cuidado con los bienes materiales. No debemos buscarlos. No debemos afanarnos por ellos. Pero, hermano, hay cosas que podemos pedir. Hay cosas que podemos pedir. Porque, hermano, aquello que pedimos, o aquello que hemos de pedir, tiene relación con cosas materiales. Usted y yo podemos pedir algo. Usted y yo podemos, hermano, demandar algo. Pedírselo a Dios, pero no hagamos, hermano, no busquemos eso. Porque la palabra de Dios también nos dice, hermano, que sí podemos pedir. Pero que debemos pedir bien. El apóstol Santiago dice, hermano, en su carta, en uno de sus versos dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Porque lo único que pides es para gastarlo en tus deleites. Quiere decir, hermano, que el pedir se relaciona con lo material. Y que, hermano, que equivocados estamos cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole cosas. Debemos de tener mucho cuidado con ello. Debemos de saber cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Cómo nosotros debemos vivir en el reino de Dios, no pidiendo. Porque el Señor Jesús, en el verso 33 de nuestro texto inicial, nos dice que no pidamos. Dice el texto, mas buscar, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. Y si nuestro Padre Celestial sabe que es lo que necesitamos, y nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces lo que necesitamos dice, que vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que pedimos. Pero, hermano, lo que pedimos debemos de tener cuidado. ¿Qué es y para qué lo vamos a usar? Porque le vuelvo a repetir, hermano, la palabra de Dios también, hermano, Jesús también nos comprueba y nos confirma que todo lo que pedimos en oración creyendo lo vamos a recibir. Pero hermano, aquello que pedimos tendrá que ser algo, hermano, que sea agradable delante de la presencia de Dios Si Dios lo aprueba, si Dios lo consiente, Dios nos lo va a dar Pero no hagamos el intento de buscarlo Porque lo único a lo cual somos llamados a buscar Es a buscar el reino de Dios y su justicia, bendito sea el Señor Y Dios añadirá bendiciones a nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor Ahora bien, dice el Señor Jesús, mas buscar primeramente el reino de Dios Necesitamos nosotros entender, hermano, que es buscar el reino de Dios Porque el reino de Dios no son cosas materiales El reino de Dios, hermano, no es de esta tierra El reino de Dios es algo celestial Gloria a Dios Es algo espiritual, bendito sea el nombre de Jesús El apóstol Pablo nos explica, hermano, que el reino de los cielos No es comida, no es bebida, hermano Sino que es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Bendito sea el nombre del Señor Entonces el texto, hermano, que Jesús nos habla en San Mateo 6.33 Cuando dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia Será entonces que usted y yo debemos enfocarnos a buscar la justicia A buscar la paz y a buscar el gozo en el Espíritu de Dios Bendito sea el Señor Hermano, cuando en su corazón, hermano, hay paz Cuando en su corazón, hermano, hay gozo Cuando usted ha sido justificado Cuando usted y yo, hermano, disfrutamos de la libertad que Dios nos ha dado Cuando buscamos el reino de Dios a través de la justicia De la paz y del gozo Hermano, nada se va a detener Dios nos bendecirá Dios derramará bendiciones en abundancia Bendito sea el Señor Pero recuerde Debemos tener cuidado con qué es lo que pedimos Y para qué Hermano, hoy en esta noche El Espíritu Santo quiere que usted y yo entendamos Que al venir a la casa de Dios, hermano Podemos venir a pedir Pero necesitamos pedir bien No debemos pedir para malgastarlo a nuestros deleites No debemos pedir, hermano Para satisfacer nuestra carne Debemos pedir cosas que agraden a nuestro bendito Pero hermano, aparte de venir y pedir No solo venimos a eso Sino que nos acercamos, hermano, espiritualmente Cuando usted y yo cruzamos esa puerta Entramos, hermano, a un ambiente espiritual A un lugar, hermano, celestial Porque, hermano, hemos dicho Que aquí se encuentra la presencia En Dios, hermano, a un lugar Gloria a Dios Hemos venido al reino de Dios Y el reino de Dios es justicia Es paz y es gozo Bendito sea el Señor Y cuando nos acercamos al reino de Dios Cuando nos acercamos a la casa de Dios Debemos venir buscando Buscando el reino de Dios Deseando el reino de Dios Deseando esa paz Deseando ese gozo Deseando esa libertad Aleluya Deseando que en este lugar La presencia de Dios descienda Y nuestros labios se abran Y la luz está bendito El reino de Dios No es, hermano, venir y pedir solamente No es venir y presentar O hacer acto de presencia Es venir y disfrutar el reino de Dios Es venir, hermano, y buscar El reino de Dios y su justicia Y sabe qué sucede cuando estamos, hermano En esta oración Cuando estamos en esta bendición El Señor empieza a añadir bendiciones Aleluya Digo que usted necesitaba Digo que usted responde Y digo que usted deseaba Digo que usted no va a dar Bendito sea el nombre de nuestros amigos Aleluya Gloria a Cristo Aleluya El salmista David entendía esto El salmista David, hermano, entendía Que a la casa de Dios Hay que venir a pedir Pero también hay que buscar Hay que buscar Hay que deleitarse en la presencia De Dios Bendito sea el Señor Hay cosas entonces que debemos buscar Y hay cosas que debemos pedir Pero debemos pedir bien No busque lo que va a pedir Ni pida lo que se trata de buscar Oigamos bien No busque lo que va a pedir Porque regularmente el pedir Está asociado con lo material No se afane por buscarlo Pídanselo a Dios Él es poderoso para responder Bendito sea el Señor Pero no pida lo que tiene que buscar Y mire, hermano, lo que dice Para entender esto Mire lo que dice El siervo de Dios Porque hay cosas que Hermano, tenemos que pedir Y buscar al mismo tiempo Y el salmista David Nos ilustra esto, hermano Nos hace entender esto En el salmo 27 El salmo 27 El salmista, hermano Empieza a deleitarse La presencia de Dios Y en el salmo 27 El salmista entiende algo Que hay cosas que debemos pedir Y debemos buscar Y debemos buscar Y debemos buscar Dice el salmista en el verso 4 Salmo 27, 4 Una cosa he demandado a Jehová Una cosa he pedido a Jehová Una cosa he pedido a Jehová Esta Esta Busca Bendito sea Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Dice que pedía el siervo de Dios Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los pies de Dios Hermano, yo sé que venir a la casa de Dios No es fácil Yo sé que son dos horas Una hora de camino Yo sé que venir a la casa de Dios No es fácil Pero hermano Una cosa debemos pedir Y otra cosa debemos buscar Estar en la presencia de Dios Y disfrutar de su presencia En este hogar Porque en este lugar Dice el salmista Quiero contemplar tu hermosura Bendito sea el Señor Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en tu templo Bendito sea el Señor Porque Él me esconderá Aleluya En su tabernáculo En el día del mal Ocultará en lo reservado De su pabellón Pondrame en alto Sobre una rosca Bendito sea el Señor Y luego ensalzará mi cabeza Sobre mis enemigos En el redor de mí Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Aleluya Cantaré Aquí se canta hermano Aquí se canta Aleluya Salme a Dios Aleluya 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 El venir a la casa de Dios No es solamente pedirlo Sino buscarlo también Aleluya No es solamente hermano Tener el buen deseo Sino es momento de ejercitarse Es momento de levantarse Y de decirle al Señor Señor Yo quiero estar en tu casa Yo quiero estar en tus átrios Yo quiero entrar por tus puertas Con reconocimiento Yo quiero alegrarme Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Bendito sea el mundo del Señor Usted y yo hemos venido a este lugar Porque le hemos pedido a Dios Señor permíteme ir a tu templo Permíteme ir Con tu iglesia Pero también hicimos algo También hermano Ocupamos nuestro tiempo También hermano Hicimos verdad Pospusimos cosas Hermano dejamos que haceres Hicimos a un lado otras cosas Que había que hacer hermano Pero hemos entendido Que es bueno venir Y alabar al Señor Es bueno venir Y cantarles salmos A tu nombre O a ti Y a Aleluya Porque eres digno De toda la gloria Y alabamos a la gloria Y es que hermano Buscar a Jehová En tanto puede ser hallado En tanto puede ser hallado Llamarme en tanto está cercano Hermano disfrutamos de esa misericordia Disfrutamos de esa De ese amor maravilloso Que cuando usted hermano Que cuando usted está en la casa de Dios Dios se hace presente Dios está en medio de nosotros Y dice verdad La palabra del Señor Que uno mayor que este lugar Está en medio de nosotros Y que todos los santos En su templo Le dicen gloria A la gloria Y a la gloria Y a la gloria Y a la gloria Hemos venido a buscar Su presencia Hemos venido a buscar Su amor Su justicia Su paz Su gozo Aleluya Eso nos llena Eso nos satisface Eso nos alegra Aleluya Eso nos da fuerza Porque hermano Seguramente Saliendo de este lugar El enemigo de nuestras almas Va a estar rondando Cuadrón rugiente Buscando a quien devorar Seguramente hermano El enemigo de nuestras almas Va a estar queriéndonos Hacer caer Seguramente el enemigo Que tampoco hermano No descansa Va a estar buscando Va a estar buscando La manera De hacerte enojar De hacerte hermano A un lado La paz y el gozo Que aquí recibiste Pero hermano Por eso hoy en esta tarde Llénate de la presencia De Dios Dios está en medio de nosotros Llena tu corazón De la presencia de Dios Y saldrás de este lugar Con fortaleza Aleluya Saldrás de este lugar Dándole la gloria Dándole la gloria a Dios Aleluya Alabando a quien vive Para siempre Aleluya 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 Pero David El rey David Reconocía Que su hijo Salomón Era muy tierno Muy joven Y que probablemente Él iba a fallar Por la edad que tenía Por la inexperiencia Estaba temeroso Había una angustia en él Pero dice la palabra De Dios hermano Que en esa ocasión Cuando Salomón Hermano Recibe de su padre Los planos Para construir La casa de Jehová Amén En donde Salomón Hermano Iba a tomar Una parte Muy importante Porque durante El reinado de Salomón Él edificó Un santuario Esplendoroso Aleluya 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 Pero David Hermano Le pasa Los diagramas Le pasa Hermano Como tendría Que construirse Ese santuario Pero hay un temor En su corazón Que probablemente Hermano Él no pueda Concluir La obra Que Dios Le ha dejado En sus manos Porque era Muy tierno Pero dice Dice la palabra Dice la palabra De Dios Que David Hermano Encara A su hijo Salomón Y como un padre Escudriña Si tú le buscas Si tú le buscas Le vas a encontrar Aleluya Si tú lo buscas Lo vas a hallar Bendito sea el Señor Pero si tú le buscas Pero si tú lo dejas Él te va a desechar Para siempre Hermano Usted y yo Entendemos Que Salomón En esa Inmadurez En ese En ese momento De su vida Entendió Perfectamente El consejo Que su padre Le dio Cuando Dios Se le aparece Hermano Y le dice Salomón Pídeme Lo que quieras Pídeme Lo que quieras Que yo Te lo daré Y Salomón Le dice Señor Yo solo Quiero Sabiduría Gloria a Dios Yo solo Quiero Amén La sabiduría De lo alto Aleluya Yo solo Quiero saber Cómo puedo Guiar a este Pueblo Que es muy Numeroso No sé Entrar Ni salir Enseñame Tú Dame Esa sabiduría De lo alto De repente Dios le responde Mira Salomón Pediste Sabiduría Sabiduría Te doy Pero como No pediste Riquezas Como no pediste Posecciones Como no pediste Poder Yo también Te lo añado Bendito Porque si buscas Primero El reino De Dios Y su justicia Si buscas Primero La justicia El gozo Y la paz De Dios En tu corazón Todas las demás Cosas Vendrán Por añadidura Bendito Señor Hoy Hermano Usted y yo Hemos venido Buscando A nuestro Dios Y Dios Está aquí No queremos Encontrarnos Con Él Vendamos Al altar A buscarlo Bendito Sea El Señor No le pida En esta hora Búsquelo Busque Busque la presencia De Dios Busque La llenura De su Espíritu Santo Busque Hermano La unción De su presencia Busque El gozo Busque La paz Aleluya Busque La misericordia De Dios Busque El amor De Dios Busque La humildad Busque Bendito Sea El Señor La tolerancia La mansedumbre Busque Eso Aleluya